Anaí presume lo mucho que su bebé ha crecido, el pequeño Manuel ha crecido de una forma increíble y su famosa mamá no puede con la felicidad. Anaí está vuelta loca de la emoción, pues sin duda su faceta como madre la tiene completamente enamorada y más feliz que nunca. Es por ello que la ex RBD aprovecha cualquier oportunidad para mostrar a su pequeño retoño, ya que todos los días disfruta del bebé quien ha sorprendido a todos por lo mucho que crece cada día. El fin de semana pasado, la cantante se reunió con un amigo que se acaba de convertir en papá y ese fue el pretexto perfecto para que la estrella acostara a su hijo al lado de la recién nacida y ver lo mucho que Manu ha crecido. Primos felices. Manu gigante y rey y bebé, él la cuida, escribió sorprendida, pues no se había percatado lo mucho que su bebé ha crecido en los últimos siete meses la también actriz se mostró feliz de poder cargar y conocer a su sobrina Regu, hija de su amigo Guillermo Rosas, pues el tener en sus brazos a la recién nacida, le dio la oportunidad de recordar los lindos momentos que ella vivió cuando debutó como mamá. Para ver la tierna foto da click aquí. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.